Ya. A ver chicos, buenas tardes con todos. Seguro que hay caritas conocidas, hay gente que ya está puliendo, ya está puliéndose, ya está afinándose para dar su examen de acá un par de mesecitos y lograr el ingreso, ¿no? Por favor, para ellos, por su misma experiencia, no estén perdiendo el tiempo. Desde el primer día de clases, con fuerza, con fuerza. Hablo de la gente con experiencia. Los que somos nuevos, por ahí, nos estamos adaptando, estamos aprendiendo y algunos nos está chocando también, ¿no? Entonces, moraleja, seguro que vas a volar, hablo para los nuevos, pero copia, por favor, copia y pon de tu parte, ¿sí? El tiempo pasa volando, ¿ah? Yo pensé que estamos empezando las clases primero de enero, dos de enero. Saca tu cuenta, estamos diez de enero. Por un día no hagas problema, ni un día, medio día, medio día. Entonces, el tiempo, no perdona, ya jovencito, por favor. Listo. Para los que no me conocen, acá está mi nombre, Alberto Arredondo. Me puedes llamar el profesor Beto, como dijo vuestro tutor. Ya son muchos añitos que vengo laborando, ¿no? Entonces, he sido profesor también de vuestro tutor. Lamentablemente, no tengo cosas positivas que contarte de él. Pero para que veas, sí se puede. Entonces, vuestro tutor es ingresante de la UNCH. Después de muchos sacrificios, lo logró, lo consiguió y ahora creo que te toca a ti. ¿Está bien? No quiero cansarte más, vamos a chambear. Yo te preguntaba si este es el salón de verdad, élite o avanzado, para correr un poquito más. Creo que sí o no. No, estoy viendo puros cicleros acá, mira, por todo sitio. Mira, allá está mi promoción, 94, mira. Allá atrás, peor, ya los reconocí. Chicos, yo estoy viejito, yo no me acuerdo nombres, pero yo le veo su carita al toque escaneo. Ese le he conocido en el zoológico, ese es de Yanamilla. Allá está mi amigo, mira, toda la gente. Corremos un poquito, creo, ¿no? Sí, por favor, ya. Los que son nuevos, intenten estar ahí atendiendo. Y cualquier cosita, voy a ir a tu asiento y te ayudaré. La idea es acabar y sacar otros problemitas. Alguien habrá traído su libro del CEPRE, alguien habrá traído su libro de examen a misión, habrá conseguido algo de San Marcos o de otra institución. Vamos a intentarlo, lo que sea, papi, vamos a intentar. El chino también, ala mierda. Por favor, Ángelo, ese chino, háblale. Con el chino, háblale, háblale. Se no entiende castellano ese individuo. Ya, arrancamos, chicos. No hay que perder el tiempito. Bueno, en vista que la mayoría ya tiene experiencia, yo espero que esos experimentados ya estén acabando los ejercicios. Resuelvan, porque ya tienes tu base. Que pase, que pase, pasa. Pasa, hijito, pasa, pasa, pasa. Le has hablado bonito, háblale, ¿ah? Ya, listo. Entonces, voy a hacer recordar un poquito de teoría solo para los babies. También creo que hay babies en el salón. Para ellos, un poquito de repaso. Ya, rapidito. Y para los experimentados, intenten acabar para llegar a otro ejercicio. Por ahí, hay algunos problemitas adicionales que he traído. Ya. A ver, arrancamos facilito. Tal como está esta figurita, mira por acá, un repaso para los nuevos de 10 minutos, ¿ah? Un repasito y de ahí arranco con los ejercicios, ¿ya? Si eres nuevo, te recomiendo, mejor atienden. Los viejos, déjales. Ellos ya saben, chan bien. Esto de acá, tal como está, tiene un origen y tiene un final. Eso es un segmento. Porque tiene inicio y tiene final. ¿Qué pasaría si ese segmento yo le planteo la siguiente característica? ¿Qué acabo de encontrar ahora? Un rayo geométrico. Tiene origen. No hay final. Esta flechita indica que se puede ampliar, proyectar hacia el infinito. Listo. Mira por acá. Mira por acá. Trazo otro rayo. Trazo otro rayo. ¿Cuántos rayitos estoy encontrando ahora? Checa, por favor. ¿Cuántos rayos hay? Dos. ¿Qué características ves en esos dos rayos? ¿Qué características ves en esos dos rayos? Tienen el mismo origen. Chévere. Dos rayos que tienen el mismo origen definen lo que es un ángulo geométrico. Entonces, para los nuevos, ¿qué es un ángulo geométrico? La unión de dos rayos que comparten el mismo origen. Eso es el ángulo geométrico. Lo que voy a hacer ahora para los nuevecitos es denotar. Denotar significa simbolizar. Mira por acá, por esta ocasión. F, O, I, R. Los nuevecitos, ¿se acuerdan del colegio este simbolito? Ángulo. Símbolo significa ángulo. ¿Qué pasa si encuentro en un texto este símbolo? Claro, solo es plural. Cuidado, ¿ya? Ángulos y ángulos. ¿Qué ángulo sería? F, O, R. Esto es el ángulo F, O, R. Lo que la mayoría o los nuevos se han olvidado, desconocen, es esta M. ¿Qué significaba la M? M es medida. Medida del ángulo F, O, R. Y en otro libro más avanzado vas a encontrar esto. ¿Qué significaba ese simbolito? Los bravos, ¿qué significa ese simbolito? El sombrerito, ¿qué significa? Que la medida del ángulo se encuentre en el vértice O. Eso significa. O sea que la medida está acá. Las medidas de los ángulos tanto geométrico y trigonométrico se representan a través de letras. Vamos a utilizar al alfabeto griego. Entonces, si alguien te dice, ¿cuánto es la medida del ángulo F, O, R? Díctame. ¿Cuánto es la medida del ángulo F, O, R? No, eso no es alfa. Por favor, por favor. Esto es alfa, ¿qué pasa? Cuidado. En este salón ya no podemos estar jugando con eso, porque acá hay gente experimentada. Yo puedo utilizar todo el alfabeto griego, todos los siglos, haz alfa, no seas conchudo. Hay que cambiar. Sí, agüita, papi, sin azuquita. ¿Ya? Lo que quieras, hijito. Lo que quieras. Medida del ángulo F, O, R es igual a R, no te olvides, símbolo, denotación o denotación. Chicos, solo para acabar, no tengo que cansarme, solo estoy haciendo un review, un repasito, un recordar. ¿Te acuerdas cuál era la propiedad más importante de los ángulos geométricos? Para los juniors, los bravos ya saben. Eladio, ¿te acuerdas cuál era la propiedad más importante? ¿Te acuerdas? Siempre, siempre los ángulos, ¿cómo tenían que ser? Positivos. ¿Qué significaba positivo? Mayor que cero grados sexagesimales. A ver, pregunta para los bravos del salón, porque hay varios. También es bueno preguntarle a ellos, a pesar que ellos ya tienen nivel. Y a propósito, yo voy a señalarlos, porque varios los conozco, se supone que deben saber. Una facilita. Formalmente, en trigonometría, ¿cómo debo, mediante qué sistema debo trabajar? No, no me florees. Uno no depende, dime, ¿cuál? Estoy hablando trigonometría. En geometría, siempre vamos a trabajar con sexagesimal. Profe, ¿qué pasa si en un problema de geometría hay un dato o hay claves en radianes? Está mal. En geometría, solo trabajamos sexagesimal. Y he preguntado, formalmente, cómo se representan los ángulos en trigonometría. Según el sistema internacional, es en radianes. Según el sistema internacional. Ten cuidado con esto. Listo. Creo que era lo más importante. Primer ejemplo. Se acabó. No hay nada más que enseñar, joven. No hay nada más. ¿Cómo? Repito, repito, para los juniors. Dos rayos que comparten el mismo origen, me dan la definición de un ángulo geométrico. M viene de medida. Medida del ángulo F o R. El sombrerito indica que está en O. ¿Quién está en O? La variable o la letra RO. Todo ángulo geométrico, por definición, es positivo, mayor que cero grado. Primer ejemplito. Vamos con los ejemplitos porque la gente entiende con ejemplitos. La gente. Y los bravos también me van a entender. Y como eres bravo, se supone que vas a sacarlo al ojo. A ver, atiende. Todos. Primer ejemplito, hijo. Ya no hay mucho. Calcule el mínimo. ¿Está bien mínimo ahí en la tilde o no? No, no, no. Yo soy la... No. Mínimo. ¡Hala! Ahora entiendo por qué tantos ciclos. Calcula mínimo valor. Calculador entero par. A ver, mis amigos, los bravos del salón, los babies, atentos. Miren cómo los bravos van a destrozar. Quiero la respuesta al ojo. Y a lo más te debes demorar, no sé, unos 30 segundos, pero demórate. Ya. Los bravos. ¿Cuánto es la respuesta? He dicho los bravos, los experimentados, los que tienen antecedentes. ¿Cuánto? 22. Hay una respuesta. Y al toque nomás. Acá hay varios bravos. El bebé. Mira nomás, bebé. Mira, mira. Fílmalo, fílmalo, bebé. 24. Acá mi promoción dice. ¿Otro? Crespo, Crespo. Es que dar bien a tu promo. ¿Qué crees, po? Chino, chino, la respuesta. El bebé está en shock. ¿Qué chiche están hablando? ¿Cómo se come eso? Están locos. ¿Qué chiche están haciendo? Entonces, el bebé, bien, bien por los que han sacado la respuesta. ¿Otra respuesta más hay? Chicas. Calcule el mínimo valor entero par. Se supone que de beta, ¿no? De beta. Calcule el mínimo valor entero par. ¿Cuánto? 23. 23. Déjalo, Tarahuasca. Déjalo, déjalo. No sé, miércoles. Has dicho 23. Ya, tú vas a estar cambiando. ¿Qué cosa? Ya has dicho 23 y te mueres con eso. Ya, los bebés, he dicho, ¿cuál es la propiedad más importante de un ángulo geométrico? Positivo, mayor que cero. ¿Esto de acá será un ángulo geométrico? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué, profe? Formado por dos rayos coplanares. Por definición, todo este ángulo, por definición, bebé, 4 beta menos 90, tiene que ser mayor que cero grados, bebé. Esa es la teoría. ¿Cómo se llama lo que acabamos de plantear? Una inequación. ¿Qué hacemos? Operamos. Álgebra básica. Álgebra básica. 4 beta, díctame, es mayor que 90 grados. Chicos, esto es álgebra, yo no puedo demorarme en estos cachivaches. Dale, dale. Pi, pi. Po, po. ¿Te acuerdas, año pasado hemos hecho? Beta es mayor que la cuarta de 90. La cuarta de 90. La cuarta de 90. 22,5. ¿Qué valores toma beta? Acá dice beta mayor que 22,5. Mayores, obviamente, enteros. ¿Qué valores? 23, 24, 25. Me canso miércoles, me canso. ¿Qué te ha dicho? El mínimo. Mínimo es el chiquito. 23. Pero ha dicho par. No puede ser 23. 24. Es chauchilla, puede venir así. Puede venir, cuidado. Cuidadito por fregar un profe. Así simple lo pone, sin darse vuelta. Y te apuesto que hasta algún viejo se paltea. Porque se olvida que todo ángulo es mayor que ese. Buena, buena. Nacho está en otro lote. Acá se confundió. Oye, este está borracho. Déjame. Está huasca este. Ahí dice par y 23 a propósito dice hoy. Déjalo, pues está huasca. Déjalo. Ya. Chicos, algo más. Yo creo que no. Parece que hay un 30, 40, 50. 40% en el salón de nuevos. Parece que hay. Permíteme, por favor, a los bebés. Permíteme por ellos. Un recordar para los babies. Ya. Bebé, bebé, bebé. Atiende. Un rayo, otro rayo. Tiene el mismo origen. Ángulo geométrico. Yo puedo plantear la medida de este ángulo. Sí. ¿Cuánto vale alfa, Eladio? No vale 90. ¿Qué hablas? ¿Cuánto vale alfa, pura? No se sabe el valor de alfa. Noventa solo cuando veas el cuadradito. No hay cuadradito. Virolo y miércoles. Mira, no hay nada. Solo cuando veas. ¿Y acá qué podría plantear? Alfa mayor que cero o menor que noventa. Yo podría plantear. Otro loco puede decir alfa mayor que cero o menor que ciento ochenta. Los que leen un poco más. Pero acá no. Otra cosa será si yo le pongo el noventa. Entonces los juniors tienen que aprender. Solo cuando veas el noventa puedes plantear. O cuando veas el cuadradito es noventa. ¿Cómo se llama esto? Ángulo recto. Es muy conocido el ángulo recto. Está bien. Muy conocido. Profesor, esto es una línea recta. Planteo un puntito. Marco este ángulo. Le planteamos una variable. ¿Cuánto vale omega? ¿Cuánto vale omega? Habla. Ciento ochenta. Voy a regalar un folleto en este momento al niño que me responda lo siguiente. Si todo esto es un ángulo que mide ciento ochenta. ¿Cómo se le llama el ángulo que mide ciento ochenta? Ángulo llano. ¿Tiene otro nombre? ¿Con qué otro nombre se le conoce al ángulo llano? ¿Tiene otro nombre para el ángulo llano? Ángulo de media vuelta. Porque toda la vuelta es trescientos sesenta. Media vuelta es ciento ochenta. Listo. Voy a hacer una preguntita. Si responde correctamente. Regalamos un materialcito. Chino, dame un número chiquito. Yo voy a escoger al niño. Diez. Diez. ¡Sumare! Estás embalado. Contamos. Al que le caiga. Yo no sé, papá. Acá este... Acá, Akira, familiar de Akira Toriyama ha planteado. Ah, plan, plan. ¡Joven! ¡Joven! ¡Shh! Dejando la broma, todos los cicleros, paren la oreja. Los cicleros... Cuando yo digo ciclero, siéntete feliz. Tú eres el que tienes la primera opción de ingresar. Dejando la broma. El ciclero es el que tiene la primera opción. Ese es el que está más preparado. Atiendan los cicleros. ¡Joven! Esto que acabo de plantear acá. Omega igual a ciento ochenta ángulo llano. La pregunta es puntual. ¿Está bien? ¿Hay algo que corregir o está mal? Piensa primero, después hablas, joven. Los demás también. Acá hay varios bravos, ¿ah? Atrás. Malvin. Ahorita te voy a preguntar. ¡Shh! ¡Shh! Vuelvo a hacer la pregunta. ¡Shh! Para los bravos... Hay varios bravos, ¿ah? Esto que he planteado. Omega igual a ciento ochenta. Media vuelta. Ángulo llano. ¿Está bien? ¿Hay algo que corregir? ¿O está mal? Ahorita voy a preguntar a otro. Si me responde correcto, le regalamos también, ¿no? Dale, hijo. Ya te di tiempo. ¿Está bien? ¿Falta corregir o está mal? Un ratito. ¿Qué es la él? ¿Después a ti? Habla, joven. Está bien. Hija, ¿está bien o está mal o falta corregir? Esa es una pregunta ya, se puede decir, entre comillas, de más nivel. Entonces, los experimentados tienen que estar en la capacidad de poder responder. Un bebé, atiende nomás, bebé, atiende. Atiende, bebé, no te asustes. Saca tus crayolas, pinta, bebé. ¿Va? Ayúdale a la nena, se está poniendo nerviosa. ¿Eso está bien o está mal? Es tu momento de brillar. ¿Cómo no vas a ver? No flores. Ala, mira, chino, este bien floreo. Ya, chino, tú, tú. Mira, el chino, tu ojo se rojo. Mira, mejor hoy. Mira hoy. Ya, chino, tú, tú. Ya no quieres pe. Chino, eso de allá, ¿está bien o está mal o falta corregir? Qué exploreros. Ya, a ver, párense. Yo les doy oportunidad. Párense, rápido. No, no, párense nomás, pues. No dejando la broma. No, déjalo eso. Eso ya, después le ponemos. Con lo que está ahí. ¿Está bien o está mal? A ver, otro bravo del salón. Hay varios bravos, ¿ah? Hay varios bravos. Otro bravo. ¿Querías participar, Eladio? ¿Está bien o está mal o falta corregir? Bueno, la gente me está diciendo que aumente medida. Es que, como todo no es símbolo, no le aumento medida, pues. M le ponemos cuando todo es simbología. Cuando todo es símbolos. Pero acá estoy hablando por reducir. Ya, no quiero perder el tiempo. Habla, joven, dale. Creo que es una, una fecha, también. Ya, bacán, bacán, chévere, chévere, chévere. ¿Alguien más? Uno más, por favor. Dejamos la broma un ratito también. Chicos, atención para los viejos. Atención para los viejos. Esto va en contra de la definición de un ángulo geométrico. Formalmente, para mis promociones, esto está mal. ¿Qué dice la definición del ángulo geométrico? Es la unión de dos rayos coplanares que nunca van a ser colineales. Un rayo, otro rayo. ¿Son colineales o no? Eso no es ángulo geométrico. Por definición, todo ángulo geométrico es mayor que cero y menor que 180. Definición. Otra cosa no lees. Todo lo ves resolver, todo no es resolver. También es leer un poco. Diez minutitos. Moraleza. Y un bebé me dice, profe, pero, pero yo he visto que tú aplicas esto para resolver. Y en el libro también utilizan esto. Sí utilizan. Pero cuando uno es estrictamente formal, esto está mal, no cumple la definición. Y entonces, ¿cómo hacemos para que cumpla? No puede ser una línea recta. Tendría que ser la suma de dos ángulos. Estoy explicando para los viejos. Para que tomen nota, investiguen. La definición de un ángulo geométrico dice que es mayor que cero y menor que 180. Y esto no cumple. La definición de un ángulo geométrico dice que no tiene que ser colineales. Y esto va en contra. Los bebés. Todo lo que he hablado, olvídate, bebé. Esto utilizamos, utilizamos, bebé. Los viejos han caído. Otra vez. Hay que leer un poquito. Cuidado, ah. Tú y yo sabemos que toda la vueltita, ¿cuánto es? 360 grados. ¿Cómo se llama el ángulo que mide 360 grados? Ángulo de una vuelta. Listo. No quiero cansarte. Vamos a comenzar a resolver. Solo por curiosidad. Explico. Ni explico. Te hago recordar. Chicos, cuando veo dos ángulos, chino, chino, cuando veo dos ángulos y me percato que los ángulos tienen un rayo en común o un lado común, ¿cuál es la definición de esta gráfica? ¿Cómo se le llama? Yo no he dicho que son ángulos congruentes. Yo he dicho que tienen un rayo común. ¿Cuál es la definición de esto? Los nuevecitos. Cuando veas dos ángulos que comparten un rayo común o lado común, se le llama ángulos adyacentes. Solo dos. Profe, ¿y cuando hay más de dos? Eso sí es fácil, ¿no? Cuando hay más de dos, ¿cómo se llama? Consecutivos. Eso sí es fácil. Estos son los famosos ángulos consecutivos. Mucho cuidadito, ¿sí? Precioso, no hay más que explicar. Tenemos que ir a resolver ejercicios. No te olvides los nuevecitos. He dicho para los nuevos. Ven cuadradito, noventa. Media vuelta, ciento ochenta. Toda la vuelta, tres sesenta. Dos rayos, ángulo geométrico. Todo ángulo positivo. No hay negativos, chicas. Grábense. Profe, pero en trigo sí hay. Es que como es medio chusco ese curso, acepta cualquier cosa. Acá no. Acá solo positivos trabajamos. Listo. Agarra tu libro. Comenzamos a resolver. No puedo perder el tiempo, precioso. Chapa tu libro. Chapa tu libro. Pero los viejos, investiguen del ángulo geométrico, por favor. Los viejos deberían darse un tiempito. No hace daño. Los bravos, diez minutitos en la noche. Los bebés, no solo es recordar. Vamos. Shh. Empiezo del fácil y voy subiéndole el nivel, ¿ya? Por favor, tu atención, precioso. Tenemos que correr. La verdad, este saloncito está elegante. Todo está chévere. Tienes las condiciones. Dale con todo. Problema número, arrancamos. Problema número dos. Voy a correr un poquito. Shh. Atiende dos. ¿Qué dice la dos? Eh. ¿Quién se percata? En la dos hay una corrección. ¿Quién me dice cuál es la corrección? A ver, los bravos. Hay una corrección en el problema dos. O hay un error de tipeo, se puede decir también. Lee la dos. Lee. Lee y corrígelo con lo que te he explicado. ¿Cuál es la corrección? Símbolo, dice por ahí. ¿De fe? ¿O F está bien, papi? ¿Cuántos ángulos habla el ejercicio dos? El problema dos, ¿qué? ¿De cuántos ángulos dice? Lee. ¡Dos ángulos! ¿Y cuando yo veo solo dos ángulos? Acá debió decir dos ángulos adyacentes. Y acá ha dicho consecutivos, es más de dos. Está mal. Hay un error de tipeo. A o B y B o C son adyacentes. Dos ángulos adyacentes. Dice que se diferencian en 70. ¿Qué es diferencian? Resta. O sea, traducido al castellano. Mira, nena. La medida del ángulo A o B se diferencia resta con la medida del ángulo B o C. Dice que la diferencia es 70. ¿De dónde está sacando eso, profe? Del dato. Lee. A o B se diferencia con B o C en 70. Acá dice. Ahí dice. Lee. ¿Qué más? Se traza el rayo o F bisectriz del ángulo A o C. Calcule la medida del ángulo F o B. Algunos nuevecitos. Algunos juniors. Por esos juniors. Solo por ellos. Junior atiende. Yo tengo ese 50 grados y me dicen traza la bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? ¿Los bebés? Biseca, papi. Biseca viene de bisectriz. Biseca. Bisecar. Paralelogramo viene de paralelas. Paralelogramo viene de paralelos. Todo tiene relación en geometría. Circuncentro. Circunferencia es su centro. Todo tiene lógica en geometría. Algunos no sabemos eso. Dijo bisectriz. Bisecar. Dos medidas iguales. Todo era 50. 25, 25. Siempre que te dice bisectriz son iguales. Dice el problema. Que de todo, de todo, le debo trazar la bisectriz. Entonces, si le trazo de todo la bisectriz. Es bisectriz. Bisec. Bisec. Dice que este rayo. Oe. Si esto es bisectriz. Lo que hay para acá. Es igual. Para el otro lado. La bisectriz. La bisectriz iguales. La bisectriz. El rojo. Es igual a todo el negro. ¿Qué te pide el problema? Calcule la medida del ángulo. Le, 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 le. F o B. F. O. B. Quiere esto. Nena, nena, nena. Quiere X. Y me ha dado este dato. Por favor, tengo que correr un poquito. Chicas. Si todo el negro es igual a este rojo. ¿Qué pasa si yo le pongo acá una letrita? Omega. ¿Cuánto vale este negro? Chicas, miren la figura. ¿Cuánto vale este negro? X más omega. Este negro es X más omega. Pero este negro es igual al rojo. Si este es X más omega, ¿cuánto es el otro? Lo mismo, pe, profe. No seas X más omega. Obis, obis. Chicas, ¿puedo reemplazar? Sí. ¿Cuánto vale este ángulo? A o B. Busca, 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 busca. Busca. ¿Cuánto vale A o B? Busca. Voy a reemplazar. ¿Cuál dos alfa, hijo? Quinta huasca. Cuida, hijo. Mira bien, precioso. ¿Cuánto vale el ángulo? A o B. Busca. A o B. X más omega más X. X más omega más X. Para los juniors. Por ello estoy haciendo despacito. ¿Cuánto vale la medida del ángulo B o C? Busca, B o C. Hija, busca. B o C. Omega. Todo es igual a 70. ¿Qué has hecho, profe? Reemplazar. Estos dos los he sacado de allá. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Más omega menos omega. ¿Cuánto vale X, chicas? Chicas, ¿qué número más el mismo número te da 70? Dos números iguales que te den 70. Es una lágrima, pero no tenía dibujo. Y cuando no tiene dibujo, no nos gusta resolver. Subimos el nivel para los bravos. Ellos también quieren resolver otro. Número 8. Número 8. Salud, 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 hijo. Por esta vez. La próxima te voto, ¿ya? Esta vez. No. Una sola vez se hace a chus. ¿Qué dice? Mira la 8. Subimos nivel. Mira la 8, precioso. Tengo que avanzar, precioso. Por favor. X menos Y. Esto es X más Y. ¿Qué dice el problemita? La medida de A o C mide 90. Hallar la suma del mayor y menor valor entero de X. Hija, atiende. Si eres nueva, atiende. Quiere el X mínimo. Quiere el X máximo. Quiere que lo sumes los dos. El mínimo y el máximo. Quiere que hagas eso. El mínimo y el máximo. ¿Ya? Dale. Chicas, cultura general. ¿Cuánto vale todo este ángulo azul? Súmalo, súmalo. ¿Cuánto vale el azul? El azul no es este rojo más este negro. Este angulito rojo más el negro. La suma en los dos. ¿No es el azul? Sí. Súmalo. Más Y menos Y se cancela. X más X. 2X. ¿Está bien o no? Sí. 2X. Estoy sumando el rojo más el negro. Me da el azul. Hay un dato que no hemos puesto. Ángulo A o C 90. Profesor, si es 90, tiene que haber un cuadradito. Le ponemos el cuadradito. ¿Está bien o no? Le ponemos el cuadradito. Ahora, si tú haces álgebra, no vas a llegar a nada. Tienes que pensar. Ese problemita está para... Lúcete rapidito. Voy a utilizar la lógica. Por favor, atiéndeme. 2X va desde acá hasta acá. Mira 90. Va desde acá solo hasta acá. Este chiquito es 90. Este más grande es 2X. Pregunta, ¿quién es más grande? ¿2X o 90? 2X es más grande que 90. Cultura general. 2X es mayor que 90. Acá estoy viendo observación. Mira. 2X es grandote. Hasta acá se viene. En cambio, 90 solo va hasta casito, hasta C. Profesor, esto es algebraico. Dale precioso. ¿Está bien o no, chicas? Mitad, mitad. Mitad de 2X es X. Mitad de 90 es 45. Chicas, ¿qué valores toma X? Hablen, chicas. Mayor que 45. Me canso. 46, 47, 48, 49. Y sigue. ¿Quién será el mínimo valor? ¿Quién será el mínimo valor? ¿Qué falta? ¿De acá puedo ir al máximo? No. De acá no puedo hacer nada. Tengo que sacar otro dato. Chicas, chicas. Chicas, ¿todo esto cuánto valía? He dicho chicas, mutante. Toda la vida contigo. Chicas, todo es 180. Pero este azulito es 2X. Chicas, ¿quién es más grande? ¿180 o 2X? ¿Quién es más grande? Mira, hija. 180 va desde acá hasta acá. 2X solo llega hasta acá. ¿Quién es más grande? 180 es más grande que 2X. Alto que lo planteo. 180 es mayor que 2X. Por observación, lúcete. Pipi. Popo. 90 mayor que X. ¿Qué valores toma X? 91 lapos te voy a dar. Mira bien. Mira bien. Acá dice X menor que 90. ¿Menor que 90? 89. 88. 87. Me canso. ¿Cuál es el más grande? 89. 89. ¿Qué te pide el problema? La suma del mínimo más el máximo. Súmalo. 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 Súmalo, hijita, bebé. ¿Cuánto sería la suma? 10. Buena. 89 más 46. ¿Cuánto es eso? 135. ¡Lesh! Pues está. Un hito más. Ya precioso. Un hito más. Y te dejo copiar y voy a atender duditas. Hay algunos que tienen más, un poquito de más experiencia y tal vez quiere que les ayude otro ejercicio. Si alguien está volando ya, me llamas o la pita en tu asiento y te vuelvo a explicar. No te faltes. ¿Ya? Con fe, hija, con fe. Todos hemos empezado así. Si yo te contara cómo empezó el joven Ángelo. Yo lo he conocido primera vez que vino a la academia. Uno más uno, empate, dijo el joven. Nada. Opa, vino. Después, siguiente ciclo, siguiente ciclo, comenzó a estudiar. Se compró libros, mejoró y bueno, creo que es Ingeniería de Sistemas, ¿no? Ingeniería, mira, todo guanyu guanyu, mira, Sistemas ha agarrado. Mira, para que veas. Problema número 19. 19. A ver, jovencito, a ver, precioso. Hay gente que tiene experiencia bien, hay gente nueva, dice, par lineal. Ahorita yo agarraría a otro niño con experiencia y le pregunto, ¿qué es par lineal? Solo a los que tienen experiencia también se han olvidado. Ten cuidado. Mira, mira, si no sabes. Par lineal. Par. Dos ángulos, par. ¿Y por qué lineal? Una recta. Dos ángulos sobre una recta deben sumar 180. Eso es par lineal. Calcule el máximo valor de Y. Chicas. Chicas. Quiere el máximo valor. Chicas, en este problema, los nuevos, los nuevos. En este problema, ¿cuál utilizo? En este problema, ¿cuál utilizo? ¿Hay cuadradito? Manan. ¿Hay toda la vuelta? Manan. Entonces, al ojo, bebé. ¿Cuánto vales? 180. Al ojo, X menos 2Y más 3Y. Todo eso es igual a 180. Chicas, esto es una simple ecuación. ¿Podemos despejar? Sí. X bajo acá. Mira, mira, mira. Si eres nuevo, mira, por favor. 180. Rapidito. 3Y menos 2Y. 3Y menos 2Y. Y. Ese Y, ¿cómo va al otro lado? Restachando. Ah. X es igual a 180 menos Y. Un niño curioso dice, pero profe, a ti no te pide X, a ti te pide Y. Sí, pero solo estoy haciendo un despeje. Si quieres, cambias P. Ya, P, el Y para acá y el X para allá, igualito, ¿eh? Yo lo voy a dejar así. Chicos, a ti te pide el máximo valor de Y. Vamos a utilizar una de las armas más poderosas en geometría. ¿Quién es ángulo geométrico? ¿El rojo o el negro? ¿A cuál de los dos le llamo ángulo geométrico? Allá te he explicado. ¿Cuál de los dos es ángulo geométrico? ¿Cuál de los dos es ángulo geométrico? ¿El rojo o el negro? Porque la definición solo dice que tienen que ser dos rayos, arroz con leche, yipta de un sol. Dos rayos, uno, dos. Ese es, el rojo es un ángulo. El negro, uno, dos. Dos rayos también es un ángulo. Cualquiera de ellos tiene que ser positivo. Porque cualquier ángulo geométrico es positivo. Mayor que cero gramos. O sea, por teoría, yo voy a agarrar este rojo. X menos dos Y tiene que ser mayor que cero gramos. Por teoría. Utiliza tu álgebra, precioso. Utilizamos álgebra. Menos dos Y, ¿cómo va el otro lado? Dos Y. Positivo. Precioso. Tú eres sábio, hijito. Malvin, Malvin. Ya no pongas X. ¿Cuánto vale X? X vale 180 menos Y. Entonces, cámbialo, pues. Ya no pongas X. ¿Cuánto es X? ¿Podemos operar, Ecito? ¿Puedes operar? Perdóname, hija. Perdóname, princesa. Muy bien. Los bravos en Guampe. Los bebés están en shock. ¡Oh! ¡Oh! El bebé está... ¿De dónde? ¿Cómo? 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 No seas envidioso. Este menos, ¿cómo pasa al otro lado? Más. Y más dos Y. ¿Y? 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 ¿Qué valores toma Y? Menores que 60. Y es menor que 60. 59, 58, 57 y me canso. ¿Qué te pide el problema? Lee. ¿Qué te pide? Lee. Está en tu problema. ¿Qué te pide? ¿Cuál es el máximo? El más grande, pues, 50. Dime, hijita, ¿está bien? ¿Seguimos o te pones a copiar? Unito más, unito más. Uno para mis amigos los bravos, ¿ya? Por favor. A ver, uno para mis amigos los bravos, si no se van a molestar. Y a ver, ya, para copiar. A ver, para los bravos, pregunta número 12. Pregunta número 12 para los bravos. Y de ahí me pongo a copiar. Te dejo copiar, te dejo descansar. Los bebés, atiende bebé, no te traumes, atiende bebé. Mira la 12. Esa es pregunta seria. Pero lo voy a hacer porque en el salón hay algunos bravos. O hay varios, ¿no? Varios experimentados. Hijo, hijo, por favor. Atiende la 12. ¿Qué dice la número 2? El doble del complemento de la mitad del suplemento del triple del complemento de la mitad de la medida de un ángulo. Es igual a 150. Calcule la medida de dicho ángulo. Ya. Yo voy a hacer algo bien chévere ya para los bravos. Voy a plantearlo y los bravos se van a poner a operar. Ellos van a hacer el álgebra. Yo voy a hacerlo, entre comillas, lo medio raro. Plante. Pero para plantear yo necesito un ángulo. ¿Qué ángulo quieres ponerle? Habla. Escoge un ángulo. Alfa, beta, teta, x, y, o. ¿Qué ángulo quieres? Profesor, yo quiero potito. Ahí está, potito. Por estrategia, por artificio, para que me ayude, no voy a poner omega. Profe, si me da la gana, yo puedo poner ahí 10 omega, mi ángulo. Sí. Profe, si yo quiero, puedo poner 20 teta. Tú puedes poner la letra que tú quieras. Yo, para ayudarme, voy a poner 2 omega. Ahora sí. Atiende el planteo. Un minuto. Doble. Mira la pizarra. Doble es 2, pues. Doble es 2. Doble. Del complemento. Del complemento. De la mitad. ¿Qué significa la mitad? ¿Qué significa la mitad? Omega te voy a dar. ¿Qué significa la mitad? La mitad no significa entre 2. Ya, mira a los viejos. Mira, con ese guanyu guanyu. Y el viejo está así como estará el bebé hoy. Déjate cosas, ¿ah? Doble del complemento de la mitad. Pero, ¿la mitad de quién, profe? Debe haber algo arriba. Si acá dice, lee. La mitad. La mitad del... Suplemento. Del triple. Triple. Tres. Del complemento. ¿Cuál igual? Hoy falta, hoy falta, falta. Qué chicha estás... De la mitad de la medida del ángulo. ¿Quién es mi ángulo? Dos omega. La mitad del ángulo. Siete es dos omega. La mitad. Es igual. Ciento cinco. Una vez más, repito, para el que no entendió y quiere aprender. Doble. Complemento. La mitad. Suplemento. Triple. Complemento. De la mitad del ángulo. Si mi ángulo es veinte, la mitad es diez. Es igual. Ciento cinco. Calcule el ángulo. ¿Quién es mi ángulo? Dos omega. Mi ángulo es dos omega. Los viejos o los experimentados o los que ya tienen base, pueden operar esto. Les invito, por favor, a que operemos. Los nebecitos. Los bebés. Saca tu crayola, bebé. Vamos a copiar. Vamos a pintar, bebé. Ya. Acopiamos. Copiamos. Los viejos, pónganse a operar. Los viejos. Adveniliko el ángulo. Los abiertos. Los Boxe. Peque taper. Los viejos, pónganse a Windows. Gracias. 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 Y después con ese mínimo, hay el valor de Y. O sea, ¿qué tarea? Primero voy a hallar el X mínimo de acá. Igualito que el problema anterior. ¿Cuánto vale todo? 180. 180. Lo voy a hacer de frente, perdóname, también tienes que avivarte 2x más x 3x menos x 2x acá te queda 2x menos y más y se van que te queda 1y más y o sea que todo eso es igual a 108 ovis, todo el mundo ha tenido que hacer eso hija, si no me entendiste, súmalos los 3 tiene que ser 180 ay, suma como a mi me pide el valor de x primero me conviene despejar y despejamos y y es igual a menos 2x por favor todos de acuerdo y es igual a 180 menos 2x, listo hasta ahí profe yo entendí hasta ahí cachete ahora viene la preguntita que algunos de atrás ya con experiencia supongo que no han estado resolviendo y no han prestado atención esta es la más potente ellos están trabajando menor que 90 mayor que 90 menor que 180 no está mal lo que están trabajando pero esto te da muchas posibilidades esta propiedad va directo destroza por favor pregunta esta propiedad a quien le puedo aplicar de los 3 a cualquiera ¿por qué? porque los 3 son ángulos geométricos ¿a cuál le aplicamos? si quieres comienzo con este si quieres con este o si quieres con este ¿a cuál conviene? los que han operado ¿a cuál conviene? a este ya a ver te voy a hacer caso si está mal es tu culpa agarramos a ese por teoría por teoría silencio hija tiende por teoría 2x menos y tiene que ser que 0 graus despejamos por favor preciosa ¿está bien o no? habla habla ¿está bien o no? menos y al otro lado va más y ya no pongas y reemplázalo ¿cuánto vale y? perdóname perdóname ¿cuánto queda? tienen que operar eso ustedes menos 2 pasa para acá más 2 2 más 2 4 4 4 4 4 180 ¿qué ha pasado? ¿champa? ¿sí? déjalo especiales ¿no? nota su carita x es mayor que 46 45 46 47 48 49 ¿qué te pide el problema de x? ¿qué te dice de x? un mínimo ¿cuál es el mínimo? acá es 46 47 47 48 49 50 ¿cuál es el más chiquitito? mínimo 46 x mínimo 46 x min chicos estaba fácil ¿qué pasó con los bravos? ¿por qué se han palteado? profes que yo le he puesto mayor que 90 hay veces funciona mejor no mejor vete con la segura listo ya tengo x ¿qué me pide? y ¿dónde lo reemplazo? como pongo y otra vez igual 180 menos 2 por x ¿pero cuánto vale mi x mínimo? lúchete lúchete preciosa tú eres trom en álgebra hija lúchete bebé apula 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 2 por 46 92 180 menos 92 lúchete puesta profe x tranquila tranquila muy poderoso muy poderoso ¿ovis? obis el otro problema que se están llorando mis promociones x 11 11 promo te estás llorando con la 11 x 11 x vamos con la 11 x ahorita hijita la 11 vamos a ver porque están palteados están a la 12 para operar ¿no han podido operar esto? esto es algebraico deberíamos por ya a ver la número 12 tiene cierto nivel pero si tú has entendido esa teoría está fácil atiende por favor el suplemento x x x x suplemento ese del complemento x x del complemento ¿de cuánto dice ahí? no veo bien 3 teta ¿no? es igual nena 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 es igual cabeces cabeces el complemento del suplemento de 5 teta la mayoría ha hecho ese planteo felicitaciones y la mayoría ya no sabe qué hacer porque yo te he dicho todo no es álgebra también hay que un poquito pensar repito suplemento el complemento de 3 teta es igual a k veces complemento el suplemento de 5 teta hay que cuando teta toma su mínimo valor par y teta es la medida de un ángulo geométrico si teta es geométrico obvio que tiene que ser mayor que c chicos acá sí otra vez perdóname si te hago volar perdóname acá sí la gente se debe acordar la gente se debe acordar había dos propiedades hemos hecho te acuerdas Malvin el año pasado hemos hecho ante año pasado crees pues hemos hecho contigo después del COVID eso es propiedad un ciclero está obligatorio aprenderse esto un bebé copia nomás papi copia nomás tranquilo suplemento el complemento de teta la inversa complemento el suplemento de teta 90 te voy a dar chino arroz con leche eso hay que aprender los viejos de memoria profe y el bebé el bebé despacito haría pues complemento de teta es 90 menos teta y suplemento es 180 menos 90 menos teta opera opera y sales y por qué es esto reemplaza lúcete vamos bebé ahorita voy a hacer examen de misión perdónenme algunos bebés están volando perdóname hijita perdóname el de atrás me amenazaba hace esto profe me amenazaba suplemento el complemento de tres teta esta propiedad pues eso es cuánto chino cuánto 90 eso es igual cabezes habla habla precioso el otro complemento suplemento de cinco teta buenas sumas y restas nadie te gana nadie te gana chicas que te pide a ti k como está multiplicando bótalo a dividir déjalo acá solito déjalo solito pues porque tú quieres k 90 más tres teta y abajito cinco teta menos 90 todo esto es igual al valor de k y acá es donde la gente hay veces no nos gusta pensar voy a hacerlo por el método más básico joven maldín ch ¿cómo se llama esto? fracción fracción este es numerador profe este es denominador tienes razón este es numerador este es denominador teoría de una fracción el denominador puede ser negativo el denominador puede ser cero para que exista ¿cómo tiene que ser el denominador? mayor que cero definición de fracción es álgebra este denominador por álgebra básica 5 teta menos 90 tiene que ser mayor que cero perdóname precioso perdóname opera opera chicos cuando practiquen los nuevos van a mejorar sino que acá hay varios bravos ellos también me amenazan si no avanza pasa para acá 90 5 baja dividir 90 entre 5 ¿qué valores toma teta ya? no sean envidiosos vamos a ayudar a los bebés teta mayor que 18 mayor que 18 19 20 21 22 me cansé miércoles ¿qué te dice el problema de teta? lee lee ¿qué dice teta? ¿qué dice? mínimo 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 par ¿cuánto es eso? 20 grados obis o no obis con este valor de teta reemplazo acá y se acabó solo reemplazar nada más nada más sí reemplazamos 90 a ver como tú eres un niño especial a colores más 3 estoy reemplazando acá 90 más 3 por teta ¿cuánto vale teta? 20 abajo 5 teta ¿cuánto vale teta? 20 menos 90 esto es igual esto es igual ¿a quién? al valor de K chicas operen mesito por favor chicos precioso opera operen hija si no chapa tu lapicero 3 por 2 60 60 más 90 100 menos 90 por favor los bebés pi pi primero los grados 15 entre 1 la respuesta 15 hagamos el examen de admisión por favor para los bebés bebés solo los babies ¿tú crees que así como la 11 vendría en examen de la 1 no bebe no va a venir ¿y para qué ponen? para mis promociones para que se distraigan si no ponemos así ellos lo acaban todo y están fregando ahí están comercializando vendiendo cachina atrás van a hacer ellos entonces les hemos puesto este problema les hemos puesto ese problema ahí están tranquilos bloqueándose tranquilos son de otro planeta son problema examen de la unch bebés para los babies 7 examen de la unch profe ese San Cristóbal no era la cooperativa profe mazamorra cooperativa te va a dar hoy cooperativa había dicho este hoy total hoy a ver el examen de la unch ahora si el bebé tiene que entender el examen de la unch abranpe porque lo han cerrado frío y quien lo cerró toda la vida hoy de razón vamos examen de la unch por favor precioso ahora si bebé bebé tu nivel bebé a ver mira bebé qué dice el examen de la unch el suplemento mira bebé suplemento ese si te dicen complemento es la c pues bebé suplemento del esa palabra del bebé significa por suplemento del complemento de un ángulo escoge un ángulo el que tú quieras alfa teta profesor yo quiero que pongas x x suplemento del complemento de un ángulo excede chicos qué significa la palabra exceder más o menos habla qué significa exceder cuando tú plantees ecuaciones exceder utiliza menos te he explicado el año pasado maldito profe pero exceder significa más en el salón hay un excedente de alumnos si es verdad pero en planteo exceder ponle menos ponle menos suplemento el complemento de un ángulo excede en treinta alá qué significa la palabra alá alá significa igual diferencia qué es una diferencia chicas una diferencia es una resta alá diferencia a la resta eso a la diferencia listo pero la diferencia de quién profe lee lee entre el suplemento y el complemento del ángulo ¿quién quién es el ángulo? suplemento y complemento del ángulo hallar el ángulo examen examen de la universidad año 2002 una vez más para el que se perdió en la mitad suplemento del por complemento de un ángulo excede menos profesor siempre que dice excede voy a poner menos sí 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 en 30 alá alá significa igualdad diferencia resta la resta pero resta de quién suplemento y complemento de x chicas chicas esto es propiedad que acabo de explicar chicas las bebés menos tres igual suplemento de x los viejos los nuevos perdónenme 180 menos este menos vuelvo a bajar complemento de x paréntesis 90 menos chicas esto es formulita suplemento de un ángulo 180 menos el ángulo complemento el ángulo 90 menos el ángulo que acaba de aparecer acá una ecuación algebraica de primer grado podemos resolver si si quieres despacito si quieres directo creo que por esta ocasión voy a ser despacito por esta ocasión vamos chicas 90 menos 30 60 más x es igual acá casi todo casi todo no puedo no puedo hacer despacio 180 menos 90 180 menos 90 cuánto te queda 90 chicas atiendan por favor princesas menos por menos más x con este menos x te canse te canse chicas va a restar le expuesta 30 grados 30 grados hagamos un problemita con gráfica te van a molestar los bravos porque no has hecho con gráfica ¿cuánto sale la 1? creo que todo el mundo ha hecho la 1 ¿cuánto sale la 1? la 1 es muy básico ¿no? 170 y cínico ¿está bien? a ver hagamos uno medio rarito por ahí hay un rarito pero estoy diciendo uno con gráfico pues hemos hecho muchos sin gráfico se van a molestar los demás la 17 fue examen de la 1 perdón examen del CEPRE me acuerdo clarito año 1983 ¿cómo te achoras con los fáciles ¿no? ¿cómo has llorado con la 11? la 12 ni te sale media hora y nada ¿cómo con el fácil si te achoras ¿no? saca la 12 ¿qué esperas que no sacas la 12? operarte hijo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado Angelo? cuéntame ya Angelo trae tu cuaderno para firmar ya me van a hacer problemas apuras chicos la 10 la 10 la 9 la 9 es RM la 12 voy a hacer lo P método flash perdóname si vas a volar a ver a ver atiéndeme bebé con esto acabamos bebé por favor yo sé que estás cansadito el último el último bebé atiéndeme atiéndeme por favor bebé por favor la recta A es paralelo a la recta B son paralelas dice que ABC es un triángulo acutángulo que significaba la palabra acutángulo chicos ángulos agudos este ángulo es agudo este ángulo es agudo y este ángulo es agudo acutángulo calcule el máximo valor entero de X chicas rapidito espejito si esto es X por espejito esto es X ¿qué propiedad hay al ojo? muy bien hay una M de mama primero que nada ¿cuánto vale esto? todo esto en media vuelta 180 pues si tengo 150 hay una M de mama mis amigos los bravos conocen de la M de mama tiene la forma de una M X más 30 se viene al medio pero como ha dicho que el triángulo es acutángulo este ángulo por decir acutángulo es menor que 90 este ángulo por decir acutángulo es menor que 90 y este ángulo por decir acutángulo es menor que 90 ¿por qué ha dicho acutángulo? lee eso es teoría entonces X más 30 eso es menor que 90 ¿por qué he puesto así? porque acá dice acutángulo hay que leer acutan operamos esto preciosa 30 30 pasa a restar 90 menos 30 ¿qué te pide el problema? ¿qué te pide el problema? calcule que te pide el máximo valor entero de X ¿cuál es el máximo entero? niña niña X menor que 60 59 58 57 ¿cuál es el máximo? máximo entero es 51 ese es el máximo valor ¿por qué me votas hoy? cuando te conviene me votas a las 12 ¿qué novelas? ¿dónde? ¿vas ahí? vete ¿ya le están ya le has entregado tus fichas todas? claro entonces para la siguiente la chamba estaba acá dentro complemento de omega ¿cuánto es? 90 menos omega 90 menos omega multiplícalo por 3 270 la mitad de 150 algunos están trabajando por fuera mucha chamo por fuera te friegas te das vueltas en van yo estoy trabajando por dendrito sigo saliendo suplemento de 270 menos 3 omega ¿qué le sumo a estos dos para que me dé solo 180? ¿o estoy equivocado? menos 3 más 3 se cancela 270 menos 90 180 es igual a están volando creo si no tu ojo se ha vuelto redondo complemento de este chiste bueno si tú quieres haces así el niño práctico es así entre 2 90 entre 2 complemento de esto ¿qué le sumo a esto para que me dé 90? 45 45 menos 45 se cancela no, no puede ser 135 menos 45 90 esto con esto se cancela yo no sé ¿qué chiche estarás traumado? yo no sé yo no sé acá sí es un chiste yo no tengo tiempo para tu cachivache papi ¿ves? tanto champa mira pero como tu ojo está ¿cuánto es la respuesta? te pide el ángulo el ángulo es 2 omega el ángulo no es omega acá dice 2 omega 2 por 40 80 hay que practicar nos vemos la siguiente clase ya muchas gracias muchas muchas